Tu andadura política, porque hay gente que no lo sabe, a ver si esto es un rumor, ¿es cierto que tú empezaste en política por un currículum en LinkedIn? Pues es cierto, en parte, porque es verdad, como dices Javier, que a mí mi querido Iván Espinosa de los Monteros me contactó a través de LinkedIn, por indicación de Santiago Abascal, pero no por mi currículum en LinkedIn, sino porque habían tenido conocimiento, por la hemeroteca, de mi intensa lucha contra la corrupción, especialmente en el norte, en el País Vasco, y luego en Mercasa como secretaria general, y querían incorporar al proyecto, estamos hablando de marzo de 2019, un perfil de lucha contra la corrupción y vieron que en mi caso podía ser idóneo. Entonces yo me levanté un viernes por la mañana y vi un mensaje, es que yo soy antitecnología, con lo cual si lo digo mal, que no me hagan memes, por favor. Vi un mensaje proveniente de LinkedIn, de Iván Espinosa, donde me decía tenemos que contactar contigo, quiero contactar contigo con urgencia, te dejo mi teléfono móvil, casualidad, porque a mí la política nunca me ha gustado, Javier, quizá porque he conocido tan de cerca a los políticos de uno y otro signo, que salvo en rosas excepciones, que también las hay, pero sobre todo de la política de Madrid, que es la que he sufrido yo en provincias, estaba absolutamente separada, desafectada de la política. Pero casualmente, dos meses antes de esa fecha, iba yo hacia Pingüinos, en Valladolid, en tren, porque yo soy paquete motero, me encanta la moto, pero siempre paquete motero, y me pasaron un vídeo de Iván Espinosa, y oye, dije, ¿cómo me gusta este chico? ¡Qué bien habla! Pero, por ejemplo, yo de Santiago Abascal nunca había visto un vídeo, por supuesto, el primer meeting al que yo he asistido fue el mío, ya como candidata por Granada dentro de Vox. Y contacté con Iván, yo en ese momento estaba ocupando la posición de directiva de negocios en una sociedad pública del Estado, gestionando un fondo de capital riesgo destinado además a un fin tremendamente satisfactorio, como son las residencias de ancianos, el tercer sector social. Y Iván, perdón, me dijo, necesitamos conocerte con urgencia. Le dije, mira, yo perdóname, voy con mi madre a pasar el fin de semana a Alicante, que es de donde yo soy, digo, pues ya la semana que viene. No, 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 le dije, lo más que puedo hacer es que el domingo, cuando vuelva conduciendo a Parco les cité en el hotel Miguel Ángel y ahí es cuando conocí a Santiago y a Iván. Me propusieron dar un salto al ámbito político. Yo ya había recibido ofertas previas. Las ofertas previas, se lo dije a Santiago en ese momento, las rechace en el instante, de otras formaciones que por elegancia no voy a entrar. Y a él le dije, te pido tiempo, o sea, no te estoy diciendo un no inmediato, que ya es más de lo que otros han conseguido, pero dame tiempo porque tengo que reflexionar. ¿Qué tiempo tengo? Me dijo, 48 horas porque acaba el plazo para presentar las listas a las elecciones, estamos hablando generales, de abril de 2019. Bueno, hice cinco llamadas, ya que estamos con esta audiencia tan maravillosa. Una de ellas al coronel Sánchez Corbí, de la Guardia Civil, algo que no había dicho nunca. Cinco llamadas a cinco personas muy importantes en mi vida para preguntarle su opinión. Los cinco me dijeron que no se me ocurriera meterme en política. Por supuesto, otra de esas llamadas fue a mi madre. Y es lógico, es lo mismo que yo diría cualquier persona que me hiciera la misma pregunta si quiero a esa persona, porque hay que ser conscientes de dónde te metes en política, de lo polarizado que está todo, de cómo te expones a nivel personal, a nivel familiar. O sea, yo llevo casi cuatro años con escolta permanente por las amenazas de muerte que mantengo en la actualidad. Pero ¿sabes qué ocurre? España me dolía demasiado. Yo entro en Vox porque era la antítesis del partido político. Yo soy muy consciente que mi encaje en un partido de los grandes partidos, por así decirlo, sería complicado, porque soy una mujer. Bueno, sería complicado, vamos a dejarlo ahí. Era la antítesis del partido político. De hecho, yo lo que le pedí a Santiago no fue un cargo, le pedí dos cosas. Una, que me diera una familia, es decir, nada de partido político. No, yo quería estar en una familia, que es como yo entiendo mis relaciones. Yo hago familia allí donde estoy. Y la segunda cosa que le pedí es que me permitiera luchar por España, como lo había hecho en el País Vasco cuando serví como abogado del Estado Jefe durante cinco años. Las dos cosas me dijo que sí. Y yo entré en Vox por ese motivo, porque era la antítesis del partido político. Y decidí dar un paso al frente porque España me dolía demasiado, como te decía, y especialmente influenciada por la cuestión territorial y por el golpe de Estado que se había producido en Cataluña el 1 de octubre, donde yo estuve acompañando a nuestros agentes como ciudadana, en ese momento abogado del Estado en activo, en la gran manifestación que se produjo en Barcelona.